¿Cómo le puedo hacer para convencerte a solas? Quiero que te vayas Que tú eres el testigo Mi fantasía contigo Susurrando en oído Te comienzas a alentar Tú me dices y no vamos De nosotros esperamos Si los dos nos contamos Y los mirados no lo pueden ver Confóndate que te vayas a ver Que tú ibas a ser mea Mami me deseas Que tú eres la baby que tanto quería Porque rápido lo química Y te viste simpática Te miro bastante sótica Que rápido te jale pa' acá Pero papá, papá y nos amamos Me bebimos, fumamos Bailamos toda la noche En el caso terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos En mi cama Pero tú mismo química Y te viste simpática Te miro bastante sótica Que rápido te jale pa' acá Que cuando te sentigo Mi fantasía contigo Susurrando en oído Te comienzas a alentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos contamos Y los mirados no lo pueden ver Todas las cosas que pasen Por mi mente Y en mi habitación Moje Yo, 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 yo Yo, yo, yo Ya unate Dijido el proceso De tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo conectándote Tú conectándome Tú dices que tú eres Pero a veces lo quiero ver Dijido el proceso De tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue cantándome Te la voy a dar Turo contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas que no tenerte? ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía conmigo? Que tú duras con los vidos que comienza a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Que si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Rau Alejandro, puaparruco, la mucha dice, Ulp y Roma, Ulp y Roma, Dímalo Aldo, Charo, tu fuerza en tontay, man, con los sensays ¡Suscríbete al canal!